¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Lalo y el día de hoy no vengo a hablar de fútbol, los vengo a invitar a la Expo BTC este 10 y 11 de junio. Si no sabes qué es la Expo BTC, en esta Expo vas a encontrar todo acerca del mundo del vapeo, ya sea si eres un experimentado vapeo o si quieres dejar de fumar, esta Expo es para ti. Vas a poder encontrar líquidos internacionales como los que te voy a presentar a continuación. Y también si no tienes equipo de vapeo vas a poder encontrar kits de inicio, mods mecánicos, mods electrónicos o atomizadores, RDA, RLTA y muchas cosas para que tú puedas vapear de lo mejor. Puedes conseguir estos boletos en la página de la Expo o si tienes cerca Pericuapa puedes encontrarlos en el B71 y en el K42 desde 200 pesos los dos días. Una cosa que me llama mucho la atención y también vamos a tener en la Expo BTC son los cloud chasing y los bait tricks. Vamos a ver personas que dominan el arte del vapor al 100% y nos van a mostrar unos trucos que a continuación les voy a dejar un vídeo para que se animen a vivir esta gran experiencia. ¡Gracias! 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 Así que amigos no se pierdan este gran evento, por ahí vamos a estar, vamos a ver si nos encontramos al mono vapeador y grabamos algo con él y por supuesto vamos a estar probando todos los líquidos que podamos. Así que si quieres boletos tengo unos para regalarte lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en por qué quieres ir a la Expo BTC aquí abajo de la cajita de descripción y ya con eso estás participando para la Expo BTC. Ganador lo voy a dar días antes del evento así que te recomiendo que sigas mis redes sociales para que te enteres si tú fuiste ganador. Así que amigos nos vemos este 10 y 11 de junio en la Expo BTC para echar unas vaporadas.